Serpa Estudio, la consultoría surgida tras años de experiencia en el Barça. Los periodistas Tony Ruiz y David Saurá han fundado Serpa Estudio, una empresa de consultoría de comunicación estratégica. Contenidos para redes sociales y gestión de crisis. Ambos cuentan con 25 años de experiencia contrastada liderando la comunicación del FC Barcelona, compañía referente en la industria del deporte y del entretenimiento a nivel global. Bajo el lema Construimos Reputación para aportar valor, Serpa Estudio ofrece servicios de auditoría de comunicación, comunicación estratégica, medias servicios, estrategia de contenidos digitales, prevención y gestión de crisis, y networking y relaciones públicas. Hemos comprobado el valor estratégico de la comunicación en la gestión de cualquier proyecto y su incidencia directa en la consecución de beneficios reputacionales y hemos constatado también que cada proyecto requiere una solución personalizada. Explica a Tony Ruiz sobre el bagaje que su experiencia previa en el FC Barcelona le aporta en esta nueva iniciativa. Por un lado, Serpa Estudio está orientada a la industria del deporte, para acompañar a los diferentes actores del ámbito profesional, deportistas, clubes, federaciones, medios de comunicación, y a las compañías que ofrecen servicios a la industria, agencias y marcas. Pero la nueva compañía también trabaja con todo tipo de corporaciones e instituciones. Asesorando a empresas y organizaciones, tanto del sector público como del privado, y sea cual sea su dimensión. Esta vocación encaja con la experiencia profesional más reciente de Tony Ruiz, que entre 2017 y 2022 lideró la creación del Departamento de Comunicación Corporativa del club. Desde donde debió confrontar las numerosas crisis que la actualidad barcelonista genera de forma cotidiana. En este periodo se encargó de diseñar un equipo de trabajo que asumió las responsabilidades comunicativas de proyectos del área global. Social, Patrocinios, SPA y Barça, Fundación, Sostenibilidad y Barça Innovation Hub, entre otros. Más allá de los servicios relacionados directamente con la auditoría y estrategia de comunicación. Serpa Estudio también pone el foco en los contenidos digitales. No en vano, David Saura. Uno de los socios y cofundadores de la nueva empresa, encabezó, hasta verano de 2022, el equipo del FC Barcelona responsable de los contenidos de la web, vídeo digital y redes sociales del club. En estos últimos años, las redes sociales del Barça han sido una referencia en la industria del deporte, tanto por el volumen de seguidores, superando los 400 millones, como por las cifras de interacción con su audiencia. En el ámbito audiovisual, la gestión del canal de YouTube del Barça, el que acumula más suscriptores que cualquier otro equipo profesional a nivel mundial, ha sido un ejemplo en el sector por su tipología de contenidos, focalizados en el entretenimiento. Y por los datos de visualizaciones, superando al resto de clubes de la Liga, Premier, Bundesliga de la Universidad de la Universidad de Madrid.